Probando comida japonesa, parte 2 ¡Entra vídeo! Bueno, pues como veis, hemos vuelto a pedir una caja en japon shop A ver, a ver, enséñalo en japon shop, a ver, enséñalo en japon shop A que lo estoy viendo al revés Ahora no La última vez hemos olvidado darle la vuelta, ¿vale? Vale, pues Respy va a hacer los honores de hacerle el optopsi a la caja Bueno, explícalo porque es que yo no sé lo que hay aquí dentro Está la app entre ellas Bueno, hice un pedido de japon shop sin que Respy se enterara Y porque yo pienso que a lo mejor una de las cosas que viene aquí, él no lo tiene, creo Vamos, que hay alguna lata A ver, si hay que ver alguna lata, porque yo cogió la caja Y pesa Y no sé que en este lado pesa más No sé si por aquí lleva, aquí no lleva nada, pero aquí en este lado lleva alguna Vale, entonces ¿Lo abro? Abro, abro en tres, tres, uno Vale Que se vea, que se vea Y que me va Bueno Y se vea algo loquito ¿Abro? Sí Venga, vamos a ver lo que tengo Como ya veo de primera aquí Una galletita de la suerte Bueno, a mí lo que me ha hecho gracia es ver ahora mismo otra galletita de estas de la suerte Que ya nos vienen en el anterior pedido que hice Que bueno, que fueron 62 centímetros Pero bueno, me vienen unas galletitas de la suerte Que esas no las cobran, esas vienen porque las echan ellos Ah, sí, por la jeta, por gratis Tenemos ¡Bruja! ¡Mmm! Eso me va a gustar ¡Mmm! Yo me voy directo a las latas K Spring... ¡Pum! De cereza Eh... Me gustaron Y las cogí Digo, pues mira Vale, y aquí veo ¡Uh! De Monster Rosa De color, sí Punch ¿La tienes? No lo sé Creo que no No me suena Es que... No sé por qué Yo quería haber comprado Si me lo hubieras dicho Tú hubieras dicho Que hubiéramos echado la otra de Monster nueva ¿Qué hay? Ah, pues no es Es que no me vas a dar la promoción Pero si la estuvimos viendo juntos Ay, es verdad Y te dije Ay, esto quiero comprarla, no sé qué Bueno ¿Qué es esto? Me llamaron mucho las de Dios Sobre todo por el cerdito que hay aquí ¿Vale? Son... eh... Cereos orienta... Cereos Cereos Son cereos A mí me gustan Los cereos Son fideos orientales Que supuestamente saben a... A cerdo A cerdo Pues ya está Sí A ver, no hay muchas más opciones Más fideos Con sabor ternera Tereo Tiene buena pinta La verdad es que tiene muy buena pinta Y como sé Que intentamos en el primer vídeo Intentamos hacer Si te ríes pierdes Con comida picante Lleva picante ¿Quieres hacer un si te ríes pierdes o algo así? Ajá Bueno Esto es también ¿Eso en serio lo has pedido? ¿No te lo han regalado por aquí? No Y supuestamente me tenía que venir una cajita Pero bueno, no pasa nada No, una cajita no Esto también Ha pedido una unidad Esto también son picantes ¿En serio? Sí Eso Esto es picante Pero vamos, que yo creo que más que el si te ríes pierdes Vamos a ponerlo si quieres y ya está Porque tampoco va a dar para mucho Y bueno, estas son porque Pues bueno Pues me gustaba y punto Pero ya la por lo menos No tengo... No tengo más que decir ¿De qué son? De sabor bacon Ah, sí, bacon Son smoky Walkers En vez de lakers Son... Walkers Tenemos aquí... ¿Eso qué son? Ah, gominolas rellenas Sí Gominolas rellenas De... ¿De qué tal rellena es esto? De cereza Ah ¿Sabes? Como no hemos comido bastantes veces hoy en día Y ya has comprado dos KitKat Pero Estos KitKat No son KitKat cualquiera Son... Mentolados De venta Sí Mente y chocolate Me gusta un montón la mezcla de la mente y la chocolate O sea, aquí lo veis Mente y chocolate ¿Probamos entonces alguna cosilla, gordo? Venga Pues... Pues... ¡Ay, qué susto! Bueno ¿Por qué empezamos? Es tu paquete, tú eliges Pues vamos a empezar por... Los KitKat ¿Los KitKat? Sí ¿El chocolate y menta así de primera? Sí, pero... Nada más que te vienen dos... Dos tiros Nos comemos una y nos dejamos otra para después o algo Esa era la idea, la verdad La verdad es que este viene... Va aquí, la cámara está por este lado Picotea por aquí Se ve un poco el chocolate por dentro, pero bueno A ver Luego... Es como si viniera un paquete más grande y lo hubieran recortado ¡Guau! Huele a menta Muchísima menta Sí, 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 sí Me está dando la hora del tuyo He intentado romperlo y he roto KitKat Hashtag My Brick ¿My Brick? ¿Cómo My Brick? Breack Ah Uff, uff, se derrite Sí Esto me parece a mí que va entero a desaparecer No, esto se puede guardar en B Ya, pero... Para quien quiera guardarlo Pero esto yo con que el contrato desaparezca mejor Joder, no se ve con el reflejo de la cámara Voy a intentar luego... En edición por mejorar la imagen Pero vamos, lo has probado ya, ¿no? Jajaja Anda que me espera Uh Está muy bueno Jajaja La verdad que sí Es una lástima No sé cuánto valdrán Como lo ha comprado ella Jajaja Pero... Es una lástima que vengan solo dos La verdad es que están bastante buenos Jajaja Jajaja Me da tanta lástima que voy a dejarme esta para después Jajaja Pensaba comérmelo Bueno Pensaba comérmelo Pero bueno Voy a dejar esto, ¿verdad? Para luego, al final, para si decimos las cosas que nos gustan Esta ya se tira por la bebida No, estaba mirando Bueno Yo si quieres probar bebida, prefiero probar esta Lo probamos para tenerla empezar para beber Venga La de cerezas Aaaaah KAAA ¿Por qué dices K? Ah, porque pone K KAAA 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 Venga, vale KAAA 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 Nos las vamos a ver en caliente Mmm, huele súper bien ¿Quieres que voy a olerla? Huele a... Cereza A bebida de cereza A mí me huele a chicle de cereza Mmm, huele mucho a... A lo típico de la cereza Buah, pero está súper dulce Acabamos de comernos el chocolate Y eso sabe a dulce O sea, sé que está muy, muy dulce Bueno Bueno, entonces, si ya queremos Podemos hacer helado con esto Sí Si tuviéramos una plancha de esas de frío Podríamos hacer un helado con... Con la lata esta Mmm 3% Y azúcar Un 17% de azúcar Lleva 16 gramos Es una santa burrala de azúcar que lleva Y no... Y el gustillo lo malo... Es mucho azúcar Mmm Sabe muy, muy dulce Pero sí, se le nota el gustillo de la cereza ¿Ahora qué? Vamos por esto Venga, vamos a probar los picantes Iba a ser un... PICANTE Pero va a ser un... Si ya las pierdes O sea, si ya las comiéndote uno Te comes dos Vamos a hacerlo a lo... A lo pijo Vale Por no romper la bolsa Eh... Me han acabado de la basura, pero... ¡Buah! ¡Buah! Oye cómo va Negrito Era algo así, ¿no? La canción Oye cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Yo sí Lo mismo le ha puesto Mmm... No ha picado No ha picado No ha picado Pues menos que no hemos hecho un rato de picante Porque es que no pican A ver Para lo que se ha hecho con el picante Y es que no pican Pican cero Pican cero Alargada Pachita ¿Qué llama sabor ketchup? De hecho Oye, cuando te tira un poco yo la garganta pica Esto es muy tierno No, no, no le noto yo el picante la verdad A mí me gustan los picantes Así que es verdad que vale Yo entiendo que si a mí me pica un poquito Es que realmente pican Pero no, no le noto el picante No, no, no Me han engañado Es foil Es como las cartas del Maggi Es foil ¿Has enseñado que le pone foil? Sí Joder, que man se ve en la cámara esta con la luz encima Bueno, pone foil No sé si tiene muy bien la I y la L Pero sí Yo voy la de aquí Que no se separe de mí Me ha molado Vale, por fin lo abre Vale, así de primera parece que la roí un ratón ¿Empezas tú? No, es tuyo Cómetelo tú Dale ahí ¿Está bueno o qué? ¿De qué se supone que es? De plátano Lleva Kiko ¿Kiko? ¿Y a ti no te gustan los Kiko? Digo así, no lleva crujiente pero no, es que en verdad sabe a Kiko A lo mejor no son Kiko Si alguno sabe que fruta o que se supone que es eso Buah Parecen dos bananas Se nos enfoca que aquí atrás No se enfoca en el sitio A ver si le toca la pantalla a lo mejor se enfoca No, no se enfoca Se nos enfoca en nosotros Bueno Iba a decir que lleva un crujiente pero no es que te gustan Kiko En serio, se me ha ido el gusto, el paladar del azúcar No estoy acostumbrado a comer azúcar Y ahora La última vez seguramente que comí azúcar en estas cantidades fue cuando la última caja del Japón son Después no No hemos comido nada de azúcar Producción nos la ha mandado muy rápido Sobre todo como seguramente se ha visto como los bajaban para allá Vienen super... Vienen en bolsitas individuales lo cual me mola porque así no nos da la esa de Nos los vamos a comer estos no vayan a ponerse duros Así los deja escondidos, yo no los pruebo, yo me voy a comer lo que me como aquí en la cámara Que seguramente sea uno, no creo que llegue a los dos Y así los demás se los deja ya escondidos por ahí y se los va comiendo poco a poco y no los veo yo Pero los dejaré en la mesita de noche ¿Por qué me has dicho a dónde? Se los deja en la otra habitación que he dado aquí o en algo ¿Qué? Vino Lo acabo de avisar Ha explotado Mmm Sabe la bubalú ¿Bubalú? ¿Pero qué coño es el bubalú? ¿Explosión de sabor bubalú? ¡Pero luego explota una explosión de sabor bubalú y vale verga! Ya pero no se lo que es el bubalú Un chicle Que va precisamente relleno de ese líquido No me gusta pero nada La explosión de sabor bubalú Narices tiene que es lo mismo de Luis Canales loco este Lo habré puesto supongo Aunque me va a costar la vida buscarlo y encontrarlo Las subwalkers Cuando estuve yo mirando Sabor Bacom Menos más Me alegro de que sea salado A ver a que huelen Guau A bacon pero no a bacon frito A bacon ahumado Échan olor a humo Échan olor a ahumado Yo la verdad es que estoy un poco desencantado con el ahumado Aunque esto está bueno A vos la leche están buenas Ibas a decir que estoy un poco desencantado Porque la última vez que fuimos al foster Ella se pidió una hamburguesa a huma Que no se la pudo terminar y yo le di un bocado Y después de comérmela que yo me comí Y comérmela a huma Que pedazo de galleta iba a decir galleta, que pedazo de patata es inmensa son, ya digo, es que es para hacerme un parche pirata Monster Punch serán Punky ¿Punky como yo? no, yo no soy Punky vamos a ver, vamos a ver a que sabe la Punky, la verdad es que mil cuidado al abrirla, que no se rompa la anilla que toda mi colección tiene su anilla me gusta la loc no huele dulzón, dulzón después de la bebida que está de de strawberry esta de la cereza pues esta no huele tan dulzona no me gusta la cara que ha puesto sinceramente que asco no pensé que podría saber tan mal sabe a Monster, no le gustan no le gustan las Monster, a ella se nota a mi si, la verde no, pero la verde es la más sopica echa a gusto, la base de Monster se nota que es la base de Monster está entre la de fresa y la y la juiza la naranja creo que es tiene un punto intermedio tirando más para la de fresa sabe a piruleta un poquito me sabe un objetivo es decirme me sabe guanchile, piruleta a piruleta pero la piruleta pero con un toquito con un toque un poco más fruta no sé exactamente de lo que será pero ya os digo echa el gusto a la de piruleta a la roja, a la Monster roja pero tirando un poquico como a fruta tirando como a la juicia su color es de color rosa no habéis visto el color ahí está buena la verdad es que me gusta mucho más que la K la K no me ha gustado pero vamos la K es una K K y bueno solo queda una cosa ¿no? la galletita de la azuaretona ya digo estas las están regalando nosotros los dos últimos pedidos que hemos pedido venían los dos así que supongo que que si pedís algo ahora tenéis el enlace en la descripción lo partimos entre los dos lo siento yo quería partirlo entre los dos si tú no entiendes el guiri de todas maneras tenemos el traductor yo voy a leerlo a ver si lo entiendo voy a decir lo que yo creo que dice y después lo vamos a buscar es verbilingüe bueno lo he leído un par de veces salen cuatro idiomas diferentes ninguno de ellos es español y hay dos que se parecen al inglés supongo que será el inglés y el alemán y yo entiendo que algo de un viaje es agradable pero no no lo pillo así que ahora traductor debes viajar con un corazón tranquilo y expectativa positiva vamos que vamos a ir de tranqui vamos a tener prisa y vamos a ir pensando en positribo si en tribo la verdad es que yo creo que hay una superstición de que la pasta esta no se come o algo de eso esto no se come no lo sé realmente sabe como el culo pero yo creo que he oído por ahí que la gente no se lo come o no lo sé bueno rapidito ya es lo que más nos ha gustado lo primero las patatas de bacon yo hoy cuando he oído el gusto el humo el olor al humo me decía no me van a gustar porque echan un gusto a lo humado y al final si me ha gustado el top 2 la moste a mi la moste me mola me enchifla la verdad el gusto moste la base moste me encanta y el top 1 el kiss card de menta la verdad es que era difícil equivocarme por lo menos para mi porque el kiss card me encanta y y el gusto de la menta en el chocolate me encanta así que era casi obvio que iba a elegir esto pero bueno y tu de los 3 que te ha gustado ese es el que menos por la explosión por la explosión si venga por la explosión del sabor del sabor el sabor es el tercero que más te gusta el tercero el segundo son los palitos porque tienen ese puntito como a ketchup pero no ketchup si hubieran picado hubieran subido mi ranking pero y lo que más te ha gustado el primero las de bacon más que el kinder si más que el kiss card si más que el santo diría del kiss card si comete lo que se está deshaciendo bueno pues nos despedimos con el kiss card chin chin recordad recomendarle este vídeo a vuestros amigos pero sobre todo a vuestras amigas otra cosita que se me olvidaba esta noche tenéis en el canal vídeo de de amnesia en el canal de ella pasadlo si queréis verlo que me ha gustado mucho si sobre todo disfrutarme hasta hasta